¿Qué tal electrónicos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí en otro video aquí en el canal de Normax Vlog Bueno, esta semana estaba entre Tiesto, W&W, Dmitry Vegas and Live Mike Y todos sabemos que esta semana me sorprendió, la verdad me sorprendió que este dúo de DJs ganaran Pero esta semana ganó W&W, así que ustedes deciden quién es el día de la semana, no yo Y si quieres que el día de la semana salga en el siguiente video, pero esta vez va a ser por medio de Twitter Así que es más, aquí te estoy mostrando mi Twitter y ve a votar, solamente dale click al DJ que quieres Obviamente estoy poniendo a los DJs que tuvieron más votos en el video pasado Que en este caso es Tiesto, Dmitry Vegas and Live Mike, Curvy y John Cena cabrones Bueno, ahí le dejo estas tres opciones y una de Comodín que es la de John Cena Y si tú quieres que uno de estos tres salga en el siguiente video, solamente dale click Y te vas a preguntar, ¿por qué ahora en Twitter? Bueno, ya que Twitter pone opciones y va a ser así más justa la votación Pero esta vez ganó W&W y vamos a ver quién es W&W Es un dúo holandés de música electrónica formado en el 2007 Está formado por Willem van Hammenhem Jr. que él nació el 25 de junio de 1987 Y el otro integrante que se llama Warbamderhart, él nació el 26 de diciembre de 1988 Obviamente están un poco difíciles sus nombres ya que son holandeses Este dúo actualmente está enfocado al Bingroom House que anteriormente ellos empezaron con el género trans ¿Por qué lo dejaron? Uno de estos chicos, Willem, es hijo de un futbolista holandés Que también se llama Willem van Hammenhem Y bueno, este dúo empezó sacando su canción que se llama Mustang Y gracias a esa canción que obtuvo mucho éxito Ellos tuvieron el honor en tocar en los sets como Armie Rambury, Tiesto y Mark Goose Shoes Gracias a su canción Mustang, tocaron en grandes festivales como Trans Energy, El State of Trance, Tomorrowland, Greenfields, Ultra Music Festival y Electric Daisy Carnaval En ese mismo año ellos empiezan a entrar a esta disquera que se llama Armada Music Y todos sabemos que el dueño de Armada Music es Armin Van Buren Hace unos años atrás Armada Music solamente se enfocaba en el género trans, no como ahora Y gracias a ello obtuvieron un impulso más para este dúo para tocar al lado de grandes DJs Luego del éxito generado con Mustang en el 2007, el dúo no pararon de producir hits a nivel mundial Como el track Ensure, Show My Shuffle, Stat My Speaker, iniciaron el comienzo de su carrera como productores El famoso festival llamado Trans Energy le ofreció rápidamente su debut en los escenarios debido a estos éxitos Y seguido de este gran suceso, supieron encontrar el respaldo en grandes referentes del trans como Tiesto, Frey Koften, Mark Schultz, Sander Van Doren, entre otros Fueron destacados por Armin Van Buren en el 2009 como el mejor dúo de productores a seguir en la escena trans Ya eran grandes representantes del sello de Armin Van Buren Además de ser invitados al concierto de Styles Trans 400 que se festejó en esos años Y de ahí nos vamos hasta 2010, W&W sacaron la canción que se llama Main Stage Y también en este año hicieron una colaboración con Umet Oskan para el sencillo Synergy Y otras grandes colaboraciones como productores como Sander Van Doren y Zit Van Riel También en ese año, en el 2010, lanza su radio show que se llama Main Stage El cual se convirtió en una de las grandes mejores alternativas para los oyentes de la música trans Main Stage es un programa de radio que explota una gran cantidad de sonidos diferentes en todo el mundo semanalmente Y de ahí nos vamos hasta el 23 de septiembre de 2011 El dúo lanza su primer álbum de estudio titulado Impact Que también incluye un sencillo con el mismo nombre Y de ahí nos vamos hasta 2012 que el dúo lanzó una frase que dice Diversificar sonidos es la clave para mantenerse arriba Esta es la reflexión que usaba mucho este dúo en el 2012 Cuando experimentaron produciendo música house Especializándose en el Progresivo House y Big Room House Así es electrónicos, este dúo dejó el trans en el 2012 Ya que estaban entrando al mundo house Sus primeras canciones como Progresivo House o Big Room House es Big Foot, Lift Off, Ok, que trabajó con Blaster Jacks Y Jumper, que hizo una colaboración con Hardwell Gracias a estas canciones han tenido una gran buena reputación en el mundo house La mayoría de estas han sido lanzadas por Repure Recurrence Que recordemos que este sencillo está manejado por Hardwell Que algunas se convirtieron en las canciones más tocadas en Miami Music Week en el 2013 Y también recordemos el remix que le hizo a la canción de Iron Man Beauty La de This Is What It Feels Like Que tiene más de 10 millones de reproducciones en Spotify Y de ahí nos vamos hasta 2013 que el dúo nos ofreció otros grandes éxitos Como una participación en la gira mundial de Seos Trans 600 Que es una de las giras de Seos Trans de mis favoritas Y otros festivales como Tomorrowland, Tomorrow World, Electronic Soup, Ultra Music Festival, Stereo Sonic y más Y si tú te preguntas cuál fue el éxito más grande de este dúo Bueno fue gracias a Bigfoot que salió en febrero del 2014 Que se convirtió en el número 1 en Bigport Y eso fue solo el comienzo de 2014 Después de Bigfoot el dúo continuó lanzando éxito tras éxito tras éxito Y de ahí nos vamos hasta 2015 que continuaron su éxito mediante la liberación de grandes canciones Como Re, After, Re y también The One Esto es uno de los grandes éxitos que lanzó este dúo en el 2015 Y de ahí nos pasamos hasta la actualidad en este año de 2016 Que iniciaron el año con la canción Arcade Que fue una colaboración con Dimitri Vegas Alive Mike Y la otra canción que se llama How Money Bueno estas son las dos canciones más recientes de este dúo A mi parecer creo Si se me escapa una por ahí abajo en los comentarios Comenta si sacaron más de estas rolas Y eso fue un poco de la historia de W&W Pero antes de terminar te voy a mencionar los lugares que ha obtenido este dúo en la revista DJ Mag Que te vas a sorprender mucho Ya que este dúo se formó en el 2007 como les había dicho Ellos entran a la revista DJ Mag en el 2010 en la posición 71 También salieron en el 2011 ya en un mejor puesto que es el lugar 36 También salió en la revista en el año 2012 en la posición 25 También en la 2013 en la posición número 14 Y lamentablemente en el año 2014 también entran en la revista en la posición número 18 Así que en ese año bajaron Pero en el 2015 también entran y se recuperan y vuelven a obtener en la posición número 14 Que anteriormente es la misma posición que tuvieron en el 2013 Y en la actualidad ya que todos sabemos los resultados Obviamente este vídeo lo estoy grabando el miércoles Exacto es el día que salieron los resultados Este año alcanzó a subir solamente un puesto Y está en la posición número 13 en la revista DJ Mag Pero ponte a pensar este dúo si se merece los lugares que ha obtenido Porque entraron en el 2010 Así que para mí ellos si se merecen esa posición Porque pues no como otros DJs que nada más por un poco tiempo Ya obtienen una posición muy alta Así es, así es el tónicos A mí no me gustó el resultado de DJ Mag Pero bueno el tónicos Esto fue un poco de la historia de W en W Espero que te haya gustado Ya sabes si te ha gustado dale like Suscríbete y compártelo con todos tus amigos el tónicos Acá abajo en la descripción te dejo nuestras redes sociales para que nos sigas Y también te dejo el dedo disc gráfico que yo manejo Y si te gustaron las canciones que salen en este video Lo puedes encontrar en el sello discográfico Y ya sabes si quieres que tu DJ salga en la siguiente semana Vea mi Twitter Ahí está la opción para quién es el siguiente DJ La opción está Tiesto, Dimitri Veasalai, Mike y Curvy Pero bueno ahí está el tweet Para que tú vayas a votar Solamente dale click al nombre que quieres y ya Así va a ser una forma más justa para debatir quién es el siguiente DJ Pero bueno el tónicos eso fue todo Y por favor no me roben los videos Porque ya vi que muchos están robando videos míos Así que no lo hagan cabrones No lo hagan Aunque sea denme los créditos cabrones Pero bueno eso fue todo Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!